La explicación sociológica de Durkheim sobre el suicidio puede resumirse en la siguiente idea, la siguiente línea argumental. Dice, en primer lugar, estamos ante una situación patológica desde el punto de vista social, ya sea por un exceso o una falta de integración o de regulación. Ahora vamos con ello. Hay, por tanto, un problema social y como es una cuestión social y lo social influye en los individuos, se genera una serie de corrientes sociales, el hecho social inmaterial, de desánimo, de tristeza, precisamente por esa situación estructural socialmente patológica en la que, como todo hecho social, esas corrientes van a influir en los individuos concretos. Recuerden, los hechos sociales son externos y coercitivos. Entonces, si hay un hecho social, una corriente social de desánimo, de tristeza, de desorientación, esto va a tener una repercusión en la conciencia individual. El hecho social va a influir en los individuos particulares favoreciendo la práctica del suicidio. Por tanto, de la situación patológica de integración o no regulación emerge en una serie de corrientes sociales, de desánimo, de tristeza, de desorientación, que, como todo hecho social, tiene una influencia en las conciencias individuales. Penetran esas corrientes sociales de desánimo o tristeza en las conciencias individuales, arrastrando, favoreciendo que el individuo tome esa decisión última y fatal, como es la del suicidio. En concreto, sobre las patologías sociales, los tipos sociales patológicos, Durkheim básicamente señala cuatro, que dependen de si hay un exceso patológico o un defecto, también patológico, de integración o de regulación. Tengan en cuenta que para Durkheim siempre hay situaciones en las que hay desajustes sociales, la estructura social perfecta no existe. Pero dice que hay momentos en los que esas patologías o esas carencias de integración, de regulación o esas sobredosis de integración y regulación, que dentro de unos márgenes pueden ser normales, llegan a una situación patológica. Y ahí es donde tenemos un problema y donde la situación se puede ir de las manos. Así, según haya una situación patológica de integración o de regulación, estaremos ante un tipo u otro de suicidio. Y Durkheim establece cuatro tipos de suicidio. El primero es el derivado de una situación estructural patológica por un déficit de integración. Sería el suicidio egoísta. Es el tipo de suicidio que se genera en sociedades donde las personas están solas, donde están aisladas, donde no hay vinculación e integración social suficiente. Esta situación patológica de personas aisladas, solas, genera una serie de condiciones sociales en las que se desprenden esas corrientes sociales, esos hechos sociales de tristeza, de desánimo, que hace que la persona se vea más favorecida para la práctica del suicidio. Por eso, por ejemplo, en sociedades o comunidades o tipos humanos donde hay un régimen normal de integración, las personas tienen, llamadurgen, un cierto índice de preservación con respecto al suicidio. Por ejemplo, en sociedades mucho más individualistas se advierten, donde los vínculos sociales y la integración social están menos garantizadas, se advierte una mayor tasa de suicidio que en sociedades o en comunidades donde la integración está más garantizada. Por ejemplo, entre casados hay mucho menor índice de suicidio que en personas viudas o solteras. En personas con hijos hay un índice de preservación con respecto al suicidio en relación con personas que viven solas y así sucesivamente. O en comunidades católicas, en otras donde la religión, etcétera, etcétera, es mucho más individualista. Hay diferencias en las tasas de suicidio, según colectivos, en virtud del nivel de integración mayor o menor que genere esa comunidad. El segundo tipo de suicidio es por exceso patológico de integración. Personas tan comprometidas con la sociedad que llegan a dar la vida, a suicidarse de distintas maneras por ella. La secta que se toma la cicuta colectivamente porque ha pasado un astro o un cometa que significa en su religión lo que sea, o los kamikazes o los yihadistas que mueren y dar la vida por una causa moral compartida en su sociedad. Todos estos tipos de suicidio sería el tipo de suicidio propio de la sociedad patológicamente altruista, es decir, donde hay un exceso patológicamente elevado de integración social. Ese es el tipo de suicidio que él llama altruista. Otro tipo patológico muy relevante para Durkheim y otro tipo de suicidio es el suicidio anómico. Es aquel en el que, hablando de regulación, son sociedades o comunidades donde las normas, la regulación de la vida está muy deficitariamente establecida. Piensen, por ejemplo, en momentos de gran crisis económica o de guerra, donde las reglas que regulaban la vida colectiva dejan de tener vigencia. Todo se pone patas arriba. En esos momentos de gran crisis o de guerra, donde las normas ya no tienen vigencia, las normas de anteayer ya no valen para hoy, la regulación de la vida pierde sentido, carece o tiene un déficit patológicamente relevante, entonces se generan también esas corrientes sociales de desánimo que van a influir en las personas para que decidan finalmente suicidarse. Ojo, esto no pasa solo con grandes momentos de penurias, guerras y demás. También hay un índice de suicidio muy elevado entre personas que de repente les toca la lotería y cambia su vida radicalmente. Todos estos cambios radicales de las normas y la regulación de la vida favorecen, dice Durkheim, una estructura social en la que el individuo se ve condicionado de cierta manera favoreciendo la práctica suicida. Finalmente, el cuarto tipo de suicidio al que hace mención Durkheim, le dedica en realidad una nota al pie de página en un libro de suicidio bastante voluminoso, es el suicidio fatalista. Es el cuarto tipo de suicidio en el que la patología viene por el exceso de regulación. Piensen, por ejemplo, en sociedades esclavistas, donde mi vida está tan condicionada, o en ciertas sociedades totalitarias, donde mi vida está tan condicionada hasta en sus aspectos más mínimos, que ahí, en ese exceso patológico estructural de regulación, se generan igualmente todas esas corrientes, toda esa influencia del aspecto social en la conciencia individual abocando al suicidio. Bien, por tanto, Durkheim ha establecido cuatro tipos de suicidio en virtud de los excesos patológicos o déficits también patológicos en los ámbitos de la integración o de la regulación social. Insisto, hay una situación de partida patológica en la estructura social que genera una serie de corrientes de desánimo o tristeza que penetran porque son hechos sociales y, por tanto, tienen un poder coercitivo sobre las personas, penetran en las conciencias individuales llamando al desánimo, a la tristeza, y esas personas al final toman la decisión de suicidarse. Esta explicación sociológica, genuinamente sociológica, de Durkheim a partir de datos, hechos observables, en los que utiliza sus conceptos, también los más complicados como corrientes sociales, para una explicación realmente sociológica, porque parte de la estructura y las patologías sociales para explicar las conductas individuales, tiene también algunas limitaciones o algunos problemas. En primer lugar, una pequeña crítica que se puede hacer a la investigación de el suicidio de Durkheim es que los datos que maneja tanto para comprobar su teoría como para refutar las hipótesis alternativas, pues eran bastante limitados, bastante inconsistentes, no todos los registros pues tienen la fiabilidad esperada, no todos los registros contabilizaban, por ejemplo, en aquella época pues los intentos de suicidio no estaban contabilizados. En definitiva, los datos son reducidos y pocos representativos. Además, desde el punto de vista metodológico, se le ha también criticado a Durkheim que sus análisis incurra a menudo en ciertas vinculaciones causales que no son tales, es decir, que incurra en relaciones espurias. Por ejemplo, dice Durkheim que hay una mayor tasa de suicidio entre las comunidades en Alemania protestantes frente a las comunidades católicas. Y dice, claro, es que la sociedad o las religiones protestantes son mucho más individualistas y ahí puede haber un crisis, un déficit de integración y por lo tanto se daría ahí una mayor tasa de suicidio. En cambio, las comunidades católicas, la integración social está mucho más garantizada y por lo tanto hay un índice de preservación y se van a suicidar menos los católicos que los protestantes. Establece, por tanto, una relación causal entre tipo de religión y tasa de suicidio. Sin embargo, resulta que las comunidades protestantes eran eminentemente urbanas, vivían en ciudades y las comunidades católicas de la época, Alemania creo que estaba estudiando ese caso concreto, eran rurales, vivían en el campo. Claro, ¿cuál es la causa de la mayor tasa de suicidio? ¿El tipo de religión, como dice Durkheim, o la vida en ciudad-campo? Aquí probablemente hay estudios, ideas, críticas que se le ha hecho a Durkheim, donde él establece una relación causal entre tipo de religión y una religión más comunitaria o más individualista y tasa de suicidio, cuando en realidad es el campo, la vida en campo-ciudad, la que explicaría más la tasa de suicidio entre un tipo de comunidad, las protestantes que vivían preferentemente en la urbe o las católicas que vivían preferentemente en el campo. Pero más allá de estas posibles críticas y otras que se podrían hacer más, vamos a decir, de corte metodológico a Durkheim, vamos con una crítica o una limitación que presenta también desde el punto de vista argumental. Fíjense, hay una cierta circularidad entre la causalidad que está explicando Durkheim para explicar por qué la gente se suicida más en unas comunidades que en otras y lo que hace inteligible su argumento. Esta circularidad argumental entre causalidad e inteligibilidad se puede entender de manera fácil. Fíjense, desde el punto de vista de lo que está diciendo Durkheim sobre la causalidad es que lo social, a través de las corrientes sociales, se hace presente, influye, como hecho social y material, en las conciencias de los individuos y propicia entonces la práctica suicida. Es decir, según la causa que está estableciendo Durkheim, las causas sociales del suicidio, precisamente es porque la estructura social genera una serie de influencias, como hecho social y material, de las corrientes sociales de desánimo y tristeza, que están influyendo en los individuos, favoreciendo o invitándoles, abocándoles a la práctica suicida, al suicidio. Por lo tanto, según esta argumentación desde el punto de vista de la causalidad del suicidio, la causalidad social del suicidio, lo social influye en lo individual. Lo social, la patología social, se hace presente en la conciencia individual favoreciendo el suicidio. Lo social está presente en el individuo. Sin embargo, desde el punto de vista de la inteligibilidad del argumento, lo que Durkheim está diciendo es quizá contradictorio con eso anterior. Precisamente lo que está diciendo, sobre todo en los dos tipos de suicidio que más le interesan, el egoísta y el anómico. Lo que está diciendo es que las personas, precisamente por estar desvinculadas de los aspectos sociales, falta de integración, o de los aspectos reguladores de la sociedad, falta de regulación, el anómico, es por lo que se suicidan. Es decir, desde el punto de vista de la inteligibilidad, los individuos que se suicidan por suicidio anómico o egoísta, que son los dos que más le interesan a Durkheim, son precisamente individuos desvinculados de la sociedad, donde la fuerza de lo social no está presente, la fuerza reguladora o integradora social no les está afectando convenientemente. Entonces, desde el punto de vista de la causalidad, esas fuerzas sociales influyen en el individuo, pero desde el punto de vista de la inteligibilidad, precisamente los individuos que se están suicidando en suicidio anómico o egoísta, que son los más importantes, son personas, por así decirlo, asociales. Es decir, desde el punto de vista de la causalidad, lo social influye y está presente en las conciencias individuales, pero desde el punto de vista de la inteligibilidad de sus argumentos para los casos del suicidio anómico y egoísta, precisamente esos individuos están enajenados de lo social. Lo social no les influye como debería. En definitiva, al final hay una cierta argumentación circular. Para que sea posible la explicación del suicidio de Durkheim, lo social tiene que tener una influencia determinante en las conciencias individuales, pero para explicar los suicidios que más le importan, que son el anómico y el egoísta, en realidad esos seres, esas personas, esas conciencias individuales se presentan precisamente como desvinculadas de lo social, como no influidas por los aspectos sociales estructurales. Bien, como están comprobando, Durkheim, en este estudio del suicidio, consigue dar una explicación sociológica de una práctica aparentemente tan individual y una decisión tan personal como el suicidio, aplicando precisamente los conceptos metodológicos y esas ideas acerca de cómo estudiar lo social desde una perspectiva científica. Hay hechos, partimos de hechos observables, vemos tasas, observamos la realidad y estudiamos cómo eso que hemos llamado el hecho social, que tiene esas dos características que veíamos, son externos y coercitivos, están influyendo poderosamente, casi determinantemente, para la práctica suicida en determinados momentos de patologías sociales. Bien, como están viendo a través de estas obras, tanto la división del trabajo social como el suicidio, y otras que no vamos a ver en este curso, Durkheim consigue con cierto éxito mostrar que la sociología tiene un objeto de estudio propio, los hechos sociales materiales o inmateriales, ese hecho social que es externo y coercitivo y que se impone a las conciencias individuales y que tiene una serie de repercusiones sociales importantes que pueden ser estudiadas de manera científica y que no estudian como tal ni la psicología ni la filosofía. En definitiva, Durkheim consigue mostrar con sus investigaciones sustantivas que hay una manera, hay una metodología de acceder al estudio de eso que es lo exclusivamente y genuinamente social, que además no está estudiado como tal por ninguna ciencia afín. Por lo tanto, la sociología, a partir de entonces, tendrá, en Francia y por extensión en muchos otros lugares, una prevalencia y un lugar propio en la estructura académica y de investigación en las ciencias humanas y sociales.